Yo no estoy aquí para criticar ni actitudes ni de familias, ni esta ni la de Franco y tal. Sí que es cierto que ninguna de las dos familias durante muchísimos años hizo lo suficiente para defender a su familiar, me refiero cuando se le estaba calumniando y demás, pero en los últimos años la familia Franco sí dio batalla, dio batalla jurídica, dio batalla en los medios de comunicación, todos sabéis lo que ocurrió, y todo lo que se formó. Al final no consiguió quizá el objetivo de frenar esa profanación de los medios caídos, pero sí consiguió otra serie de cosas. Mientras que esta familia en ningún momento, aparte de no haber hecho nada durante los años, tampoco ha querido dar la batalla. Dio un comunicado en el mes de octubre, que respetamos porque es su comunicado a la familia, pero en ningún momento ha hecho nada por frenar el hecho, no solo judicialmente, sino utilizando a los medios de comunicación para dar su versión continuamente, como se podía haber hecho, y hoy suponemos que estará aquí presente, suponemos que vendrá al proceso, porque como no nos han dejado entrar, tampoco lo podemos saber, y nos tememos que igual que tampoco iban mucho por el Valle de los Caídos a depositar flores, no sé si aquí tendrán la diferencia de visitar un poquito más a ese sobrino, o sea, a ese tía abuelo que tenían, no lo sabemos, eso ya son conjeturas, pero por supuesto que podrían haber hecho mucho más en muchas materias, y quizás hoy estemos aquí todos, porque ellos no han luchado.